Ya estamos de vuelta, debe ser por lo menos uno de los candidatos más jóvenes en esta elección municipal que se avecina para el próximo 28 de octubre, ha instalado algunos temas que no son menos que relevantes está con nosotros Esteban Hinojosa, candidato a concejal de la democracia cristiana ¿Cómo estás Esteban? Buenas noches, bienvenido Buenas noches Manuel y saludos a toda la gente que nos está viendo en este momento ¿Cómo va la campaña Esteban? Te pregunto ya en lo más sentimental queda prácticamente muy poco, dos semanas y ya estás directamente en el contacto con la gente, en el puerta a puerta ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bien, primero señalar que somos uno de los pocos candidatos que hemos presentado propuestas en este medio a la comunidad y ante eso hoy en otro rol, cierto, de más o menos presentar lo que nos ha pasado durante esta campaña Yo quiero partir, Manuel, agradeciendo a cada uno de ustedes que me ha recibido en su casa que me ha dado la mano, que me ha dado un beso y que me ha dicho hay que renovar la política Gracias a todas las personas que me han abierto sus casas con un vaso de agua me abren las puertas, me atienden muy bien hemos tenido una muy buena recepción, junto con ellos, Manuel, detrás de mí hay un gran equipo que está trabajando fuertemente por cambiar lo que es la Comuna San Antonio son personas todas voluntarias que me acompañan desde la mañana hasta la noche y hemos recibido una muestra de gran cariño de la comunidad y eso también lo tengo que mencionar así que muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado durante estos días de campaña ya nos queda poco para ver lo que va a pasar el 28 de octubre pero también agradecer a cada uno de ustedes que me ha dado la mano, que me ha dado un beso y que me ha dicho, cambiemos la política, no sigan prometiendo y quiero agradecer a todas las personas que me han abierto sus puertas en sus casas me dejaste un buen tema para preguntarte ¿cómo se cambia la política, Esteban? ¿o cómo se ofrece la oportunidad de poder estar en el Consejo Municipal un político joven como tú? ¿cuándo está tan desgastado todo este proceso político? lo dicen las propias encuestas incluso y se teme ante una baja votación probablemente en esta elección yo también creo que va a bajar la votación, Manuel por eso le he dicho a la gente que vaya a votar que no nos culpe a nosotros los jóvenes porque yo soy uno más de los candidatos jóvenes que no nos culpe a nosotros por el daño o desprestigio que han hecho mucho a la política yo tengo 28 años, quiero ser consejero por San Antonio ustedes saben lo que me han dado la mano quienes me han dado un beso que jamás he prometido algo que siempre le he dicho que yo voy a fiscalizar en el Consejo Municipal que voy a ser parte de un Consejo Municipal proactivo, positivo a la comunidad pero también le he dicho que en ninguna parte he comprometido algo que no pueda cumplir en ninguna parte hemos regalado algo sino más bien propuestas que les hemos dicho a la comunidad yo creo que el desprestigio está pero no nos culpen nuevamente, lo vuelvo a repetir a nosotros por lo que han hecho otras personas yo tengo muchas ganas de trabajar mi compromiso es la honestidad mi compromiso es la transparencia mi compromiso es trabajar con ustedes como lo vengo haciendo desde la Municipalidad y antes que estaba en la Municipalidad también trabajaba en terreno con ustedes las personas que trabajan en los PG me deben recordar que siempre luché por la dignidad de las personas incluso perdí mi trabajo por luchar por ellas y ese es el compromiso seguir trabajando con la comunidad de frente a la comunidad decir que no cuando se debe decir no decir sí cuando se tiene que decir que sí y nuestro trabajo es la honestidad y la transparencia propuestas y no promesas hemos dado un montón de propuestas que la comunidad ha recibido de buena forma hace muy poco me he reunido con muchos grupos de adultos mayores en donde dicen chuta todos los candidatos vienen cada 4 años yo le digo es verdad espero no ser el candidato que va a ir a tocar la puerta en 4 años más las necesidades de los adultos mayores como lo hemos visto Manuel son muchas si bien es cierto la Municipalidad de San Antonio a través de su alcalde Marvera en conjunto con el Director de Salud de la Municipalidad han hecho muchas cosas por los adultos mayores pero yo quiero ser parte de seguir trabajando junto a los adultos mayores apoyar al Director de Salud Municipal apoyar al alcalde en subir la hora médica en buscar redes de contacto fuera de la Municipalidad en otras comunas para que tengamos profesionales idóneos en materias que están abandonadas de los adultos mayores y no quiero ir a golpear y se lo he dicho a la comunidad no quiero ir después de 4 años nuevamente al pedir el voto con una cara de vergüenza sino mi trabajo es hacer con ellos en terreno todos los días del año Hablaste en algún momento Esteban y lo escuché creo en una frase radial hablaste en algún momento incluso de hacer una especie de cuenta pública anual para ir contándole a la gente cuánto de tus propuestas en el fondo se han ido cumpliendo Claro si nosotros bien hemos hecho propuestas queremos que la comunidad cumpla un rol también importante que es el control social si bien es cierto usted elige los concejales usted elige los alcaldes ustedes nos van a pagar el sueldo a nosotros y también más allá de que uno tenga que cumplir un rol también la comunidad tiene que fiscalizarnos mi gestión va a ser muy transparente voy a mostrar todo lo que hemos hecho en el consejo a través de mi página web y también que la comunidad me pregunte ¿en qué estamos? porque muchas veces yo puedo decir que hice un montón de cosas un montón de cosas pero queda en el montón y no queda en el tema real de qué es lo que hice adultos mayores dijiste tú hablamos del parque de ir y la recuperación hace unas semanas atrás me hablaste también sobre una oficina especial para las familias de los reclusos de la cárcel de San Antonio hablaste de las becas municipales ¿qué pasa con el tema de la juventud Esteban? a ver aquí hay un desafío muy importante aquí hay que establecer políticas claras a la juventud me ha tocado en estos puerta a puerta recibir bastante cierto preocupación de la comunidad ¿qué pasa con los jóvenes? se está haciendo un trabajo a través del municipio nosotros tenemos que reforzar el trabajo con la mejor voluntad de todos los concejales y también quien quiere ser concejal en este caso que soy yo faltan oportunidades ya faltan muchas oportunidades de estudio no estamos disminuyendo lo que se está haciendo pero faltan más oportunidades yo creo que es importante que la juventud también despierte que la juventud también levante sus propuestas y que junto con el consejo municipal y el alcalde ERA que estoy seguro que va a ser electo el próximo 28 de octubre creemos un fondo sectorial donde la juventud elija sus proyectos elija en qué quiere invertir porque si hablamos de juventud es muy amplio hablamos de juventud en el deporte hablamos de juventud en la cultura hablamos de juventud en varias áreas y ante esto tenemos que trabajar fuertemente con la juventud de San Antonio en materia de educación también en materia de salud pero también es importante Manuel que cuando uno entrega algo a la juventud eso también tiene que ir de vuelta yo soy joven tengo amigos jóvenes que ellos no quieren nada gratis ellos quieren ser apoyados por autoridades de gobierno y autoridades municipales y ellos dan la mano de vuelta en trabajos voluntarios en trabajos sociales y todo esto vamos generando cierto un vínculo más cercano con la comunidad estamos a pocos días de las elecciones ¿cuál es el pálpito finalmente de cómo te va a ir en este proceso? bien por nosotros en los puertas a puertas que hemos recorrido la gente dice que eres gente joven nos ha entregado muchas muestras de cariño y no puedo engañar es difícil saber cómo nos va a ir la votación el 28 de octubre porque son voluntarias y mucha gente también ha dicho que no están ahí con ir a votar y ante esto yo hago un llamado a la comunidad a todas esas personas que me han dado la mano como le dije anteriormente que por favor este 28 de octubre no nos castiga a los jóvenes en la materia de la elección si bien es cierto hay un desprestigio pero hay personas como yo y varios jóvenes más que queremos trabajar por usted y para usted no estamos prometiendo nada solamente nuestra energía nuestras nuevas ideas nuestra propuesta creemos que junto a ustedes podemos hacer un sanatorio mejor con oportunidades para todos y acá cuando digo para todos no estamos segmentando la comunidad estamos diciendo que deben haber oportunidades para los jóvenes para los adultos para adultos mayores también para los niños porque es importante que nos preocupemos de todos por iguales como lo vienen haciendo el municipio pero también hay que reforzar mi voluntad está para trabajar con el alcalde electo mi voluntad está para trabajar con los concejales que sean electos no importando su color político e importando que el objetivo final es la comuna de San Antonio Esteban gracias por estar esta noche con nosotros gracias Manuel Esteban Hinojosa candidato a concejal de la democracia cristiana aquí en el estudio de las noticias planteando sus propuestas nos vamos a la pausa comercial quédese con nosotros aún quedan noticias aquí en las pantallas de Canal 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!